. . . . . minutos de presión, dos minutos y que empezaba la serie y eso es lo que te ha movido y eso es lo triste. Lo único que te mueve puede hacerlo rápido para sentarme delante de la tele. Tú eres la que tienes que aprender de qué va la vida y no lo quieres hacer. ¡No! Es que me trae un sitio de mierda. Pues la vida es esto, bonita, la vida es esto. ¿Tú a mí cuando me has puesto normas? ¿Quieres normas o no quieres normas? ¿Cuál es la ley que nos rige? ¿La ley que nos rige a todos? ¡Puja el tiro! ¡Y atapa en el culo! Solo con esa pinta y con esa forma de estar en el mundo es lo que te cierra puertas. ¡Suscríbete al canal!